Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. En aquel momento, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarecta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, los sacaron de la ciudad y los llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Esto que dice Jesús en el Evangelio de este día, aún se cumple entre nosotros. Es muy difícil que las personas que nos conocen acepten que hemos recibido una misión especial de Dios, o que hayamos tenido una real conversión, dejando de ser ese tipo de persona que antes éramos, para ahora ser un enviado o enviada de Dios. Los que están a nuestro lado, siempre pondrán en duda si realmente somos así, o más bien, estamos aprovechando la circunstancia para conseguir un beneficio personal. Esto muchas veces lleva a que algunos que se sienten realmente tocados por Dios y han decidido cambiar de vida, desfallezcan en su intento por lograr transformarse, pues las mismas personas que están a su lado, incluso la familia, les hacen perder la motivación, ya que es una lucha constante, como ir nadando contra la corriente, y no todos pueden con esto. Pero si las personas que nos conocen, los que deberían ser nuestro principal respaldo, nos dan la espalda, entonces Jesús nos invita a ir a otros lugares, a anunciar la buena nueva, a dar testimonio a otras personas sobre lo que Dios es capaz de hacer por ti y por mí. Otra cosa que debes tener presente, es que no debes esforzarte en querer demostrarle a los que están a tu lado, que tú has cambiado. Debes hacer las cosas para estar en paz contigo mismo y con Dios, tratando de permanecer íntimamente unido a Dios. Así que, deja de actuar para complacer a las personas, complace a Dios y a ti mismo. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto, que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Feliz día y que Dios te bendiga. Chao. Chao. No.